Es verdad que la razón nos hace pensar que los objetos inanimados esos son, objetos sin vida. Sin embargo, sucesos extraños a veces nos hacen cambiar de opinión. Videos extraños, parte 2. Muñecas poseídas. Mundo crece, el soldado. Número 12. Juguemos a las muñecas. Número 11. Te presento a mis muñecas. Número 10. También la muñeca puede jugar. Número 9. Estaba distraído hasta que la vi. Número 8. Me tomas una foto con mi muñeca. Número 7. Les presento a la muñeca. No manches mi... Número 6. La muñeca que camina sola. Número 11. Te presento a la muñeca. Número 11. Te presento a la muñeca. Número 11. Te presento a la muñeca. Número 5 Mientras jugamos la Ouija Número 5 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 Número 5